La raíz cuadrada de 19 en decimales tiene todo este valor. Si nos dicen redondéalo a dos decimales, ¿a qué sería igual? Como dice dos decimales, contamos desde el punto decimal dos números. Uno, dos, listo. Ahora vemos el número que está aquí afuera, el primero que está afuera. Si es que es menor que 5, entonces todo queda igual, no le pasa nada a este número. Pero si este número que está afuera es de 5 a más, a este número le sumamos una unidad. ¿Cómo es este número? Allá es de 5 a más, ¿verdad? Entonces le sumamos uno a esto, se convertiría en 6. O sea, se convierte en 4.36 nada más. Listo. Ahora vamos a ver cuando nos dicen que es lo redondéamos a tres decimales. ¿Cómo sería tres decimales? Contamos tres números. Uno, dos, tres. Y vemos este otro número. Allá nos fijamos que es de 5 a más, ¿verdad? Es más de 5. Significa que al último número que estaba acá le sumamos uno y sería 359. Así que 4.359. Listo. De manera análoga a cuatro decimales. Ahora tenemos que contar cuatro números. Uno, dos, tres, cuatro. El que está aquí afuera es mayor a 5, ¿verdad? Es de 5 a más. Entonces este último número le aumentamos uno y se convierte en 9. 3589 sería. Listo. Ya está todo redondeado. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente. Lo que sea, cualquier cosa.